Y hoy en la capital de Arauca estuvo el director de la ART, quien viene haciéndole seguimiento a los programas de desarrollo con enfoque territorial. Estos son los cuatro municipios que pertenecen al PD. Se ha hecho una millonaria inversión en Tame, Saravena, Araujita y Fortul. En la capital de Arauca estuvo el director de la ART, Juan Carlos Zambrano, Arciniegas, con el fin de hacerle seguimiento a los proyectos de Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PD. Cuatro municipios son los beneficiados en esta región del país. Seguimos avanzando en la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Este es un trabajo permanente con los entes territoriales, la gobernación, las diferentes alcaldías, de la mano con los cooperantes, de la mano también con el sector privado, con las comunidades. Tenemos que entender que el PD es de todos, pero adicionalmente a estar avanzando en el tema de la implementación, tenemos que seguir trabajando día a día para poder avanzar en las ideas de donde arrancan los PD de las comunidades, poderlas llevar a perfiles de proyectos, a proyectos y a ejecuciones puntuales con búsqueda de financiación. Todo esto es un trabajo conjunto, no solo de la Agencia de Renovación del Territorio. Es un esfuerzo de las 58 entidades del orden nacional, los diferentes ministerios, las diferentes entidades, las gobernaciones, las secretarías de las gobernaciones, los alcaldes, las secretarías de los alcaldes. Y vuelvo y repito, el sector privado, los cooperantes internacionales, porque para poder cerrar las brechas, que es lo que quieren los programas de desarrollo con enfoque territorial en estos municipios más golpeados por la violencia, es exactamente que esas brechas, lo antes posible, puedan ser cerradas. Según el director de la ART, Juan Carlos Zambrano Asreniega, en los cuatro municipios que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial, se han presentado más de 2.000 iniciativas. Claro, hay que entender, y por eso es tan importante el loguito, donde estén los programas de desarrollo con enfoque territorial, siempre va a estar identificando que ese loguito es el cumplimiento de las iniciativas que los araucanos nos dijeron que hiciéramos. Más de 2.000 iniciativas. Es decir, aquí estamos quebrando unos paradigmas, y es todo parte de las iniciativas que estuvieron trabajadas con las comunidades. Después tenemos que estructurar los proyectos, y saber que de ahí para adelante es un esfuerzo continuo de todos para lograr esos proyectos que tanto anhelamos. Son más de 500.000 millones de pesos. Si hacemos un pario, un segundo, y decimos en cuatro municipios la focalización de 500.000 millones de pesos es bastante grande. Si yo les hablo, si yo les hablo también, que en el orden nacional son 12, son 13.2 billones de pesos, eso es casi una reforma tributaria en tres años, para 170 municipios, 170 municipios. Estamos hablando de la focalización y el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos. También dio a conocer que en estos cuatro municipios se ha hecho una millonaria inversión para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores. Tenemos varios proyectos, claro, yo podría allí, identificar, por ejemplo, lo referente en los cuatro municipios al sistema alternativo de calidad del agua, por 59.000 millones de pesos, o adicionalmente la revalidación de la vía en Saravena de la Yucal Antioqueña, por 43.000 millones de pesos. Vuelvo y reitero, no es un esfuerzo de la ART, es un esfuerzo de todos y de los sectores, de la gobernación, de las alcaldías, para poder llevar a cabo estos proyectos que estamos hablando. Y así podría enumerar varios de ellos. Por último, explicó los recursos que se están invirtiendo en los municipios de Saravena, Tame, Araujita y Fortul. Podríamos estar hablando, porque hay algunos proyectos, básicamente, que tienen varios impactos en municipios, pero podríamos estar hablando en Saravena, alrededor de 78.000 millones de pesos, en Tame, 87.000 millones de pesos, en Fortul, 24.000, y en Araujita, alrededor de, estamos hablando de 113.000 millones de pesos. Lógicamente, adicional, faltan esos que cobijan a todos los cuatro municipios. Durante toda la mañana, se realizó la mesa de trabajo del seguimiento a los proyectos que están en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDET.